Que se ponga todo mundo a bailar con el ritmo de Cumbia Kings Arrancando el año Las estrellas de la música, envuélvete Cumbia Kings, envuélvete A veces pienso que tu vas a enloquecerle Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplan tus caprichos yo estoy libre Que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Cumbia Kings, envuélvete En vivo para Sudamérica Sostenero Ya que conocen y no van a estar contigo Porque lo saben que después del primer trago Que te aguanta, que te entiende, que te calla, que lo sabe Por favor Por favor Por favor Echale cruz Baby Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser contigo Que es lo que esto es como un castigo Tú hablas sin parar y sin tener ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sería lo que sería que lo tiene que decir A mi familia te la pasas que te canto Porque hace mucho que no van a visitarnos Lo que no sabes es que ellos ya no vienen Porque todo lo que haces es hablar a la guerra Con este Y aquí En vivo Para América Este 2 de enero Feliz 2 de enero Echale ron A veces pienso que tú vas a enloquecerle, cuando comienzas a gritar frente a la gente. Si no te cumplo tus caprichos, Dios me libre, que te aguante, que te entiende, que te calle, que me salva, por favor. Por favor. Por favor. Cinco años de muerte. Quinta temporada. Y arrancamos así. Sí. Porque tú entiendes todo al revés. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Porque yo no puedo hacer. Me dice que no tienes solución. Y me pide que te deje, por favor. Y me dice que eres una pareja. Y me dice que tú te robas que no puedo decir yo. Yo no sé qué es lo que tengo. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Porque tú entiendes todo al revés. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Porque yo no puedo hacer. No sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Que es lo que tengo que hacer Que no, no puedo ser Gracias, chicos ¡Buenas donas, Cume Gings! ¡Qué buenas tardes! ¡Buenas donas, Cume Gings! ¿Cómo estamos empezando el año, compadre? ¡Qué alegría! Eso, eso, eso y mucho más es ¡Muévete! ¡Gracias, Cume Gings! ¡Qué padre que regresaron!